Despidiendo el año 2020, ya estamos en 2021, aquí en Santa Cruz Dure, Departamento del Paraíso. De diferentes formas, cada quien despidiendo a su manera, el año 2020, ya estamos en 2021, aquí en Santa Cruz Dure, Departamento del Paraíso. El año 2020, primero de enero del año 2021, ahí miramos a Marquinhos Ramírez, con todo bailando. Santa Cruz Dure, Departamento del Paraíso, primero de enero del año 2021. El año 2020 no vuelve, 2020 no vuelve, 2020 no vuelve, 2020. Y le dijo el cantinero, se acabaron las... Fue borracho, el borracho, el brazo del cantinero. Y le dijo aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros. Bien amigos, y de esta manera, Santa Cruz Dure, Departamento del Paraíso, pero se sentía el ambiente, muy cerquita del invierno. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada. Si vienes echando hablada, yo te contesto con bala. Y el cojo hace lo rato... ...